Buenas noches, profesor. Corría el saludo. ¿Qué piensa de pronto que está en peligro su puesto a raíz de los resultados conseguidos últimamente de parte de Nacional, que no ha podido despegar, por decirlo así, en la liga y ahora con este resultado de Copa? A ver, en Nacional el entrenador siempre está dispuesto a, en cualquier momento, cuando se pierden partidos es normal en Nacional, ¿cierto? Entonces es el problema de dirigir equipos grandes, entonces yo estoy tranquilo, estoy tranquilo con el equipo, sé para dónde vamos. Bueno, esto apenas está empezando, este primer partido de una serie de dos partidos, ¿cierto? Ahora nos toca Medellín, otro juego de estos 90 minutos que nos falta con Junior. Y lo otro es la liga, la liga apenas llevamos cuatro partidos y falta mucho tiempo. Entonces uno decir otras cosas pues no va en estos momentos. Profesor Herrera, buenas noches. ¿Cómo recuperar la resiliencia que en algún momento caracterizó al equipo? No, es que el equipo hoy luchó, el segundo tiempo yo creo que fue muy bueno de Nacional, hay que reconocer también, hay que valorar eso. Ya otras cosas pues no las podemos manejar nosotros, yo creo que no, que la juzgue otra gente. Yo no voy a tocar el tema, pero yo creo que nosotros tenemos que seguir, seguir trabajando para recuperar el nivel del equipo. Pregunta Nelson Ospina, Deportes Chicho Betancur. Profesor Herrera, sigue la ausencia de manejo de la pelota en el verde. El equipo no se apodera del juego ni en los momentos donde el rival baja la intensidad y se lo permite. ¿Por qué? Porque el rival, el primer tiempo no nos dio tiempo, o sea, el rival Junior nos presionó mucho, no nos dejó juntarnos a los jugadores de nosotros, a Harlan, a Dorlan, a Matilla y a John Duque. Entonces yo creo que hay que darle mérito también al rival. Pregunta Elkin Laboa, Rafa Gol. Profesor Herrera, ¿usted pidió refuerzos? ¿Por qué apenas trajeron a Román y salieron jugadores y se evidencia la necesidad del equipo para que sea reforzado? No, los refuerzos están ahí ya. O sea, vino Román y nosotros confiamos en lo que tenemos ahí también. Yo creo que nosotros tenemos un equipo para este semestre que va a sacar también la cara, porque es que es el equipo campeón. Lo que tenemos ahí fue el que quedó campeón, entonces ya de ahí para adelante pues no sé qué vendrá, pero yo sí quiero seguir con este equipo hasta el final, luchar con lo que tengo y sé que vamos a sacar este equipo adelante. Gracias. 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 Gracias.